Con una ocupación hotelera del 82.7%, 15 más que el año pasado, Puerto Vallarta se posicionó como el destino de playa con mayor ocupación nacional durante el primer fin de semana largo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, este destino de playa obtuvo una derrama económica de más de 2.842 millones de pesos. Esto significa un incremento del 18% con respecto al año anterior. Durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023, en el primer puente vacacional del año con motivo del Día de la Constitución, Puerto Vallarta se posicionó como el destino turístico con mayor porcentaje de ocupación hotelera a nivel nacional. Además, registró una derrama económica 8% superior a la del año anterior, así como una afluencia de alrededor de 144.000 visitantes. Con estas cifras, el destino se colocó por encima de los 12 destinos turísticos monitoreados por la Secretaría de Turismo, Sectur, Federal, como Cancún, que presentó un 80.8%, Los Cabos, con 76.5% de ocupación. Le siguen Acapulco, Querétaro, Villahermosa, Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez, San Miguel de Allende y San Cristóbal de las Casas, los cuales representan el 42.5% de los cuartos en los 70 destinos del país. Por su parte, Jalisco generó más de 2.842 millones de pesos de derrama económica, lo que significa un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del 2022. La afluencia de turistas fue de aproximadamente 1.1 millones de visitantes, lo que significa un alza de 26% con respecto a la misma temporada en el año anterior. Tuvo un porcentaje de ocupación hotelera promedio del 59, lo que representa un incremento del 12% en referencia al mismo periodo del año anterior. En los principales destinos del Estado, como Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala, San Juan de los Lagos y Costa Alegre. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Katia Sandoval.